Se puede repetir Se puede repetir Se puede repetir Ya na ja ya Ya na ja ya Leave a是 Así mas o menos así más o menos explotó, gran experimento eh pon en los comentarios si quieres que hagamos un volcán a mayor escala y con mejores materiales que seguirá? que seguirá? vuelo este es un vuelo que casi perdemos con una persona muy especial quieren saber con quien? quédense en el video bro que el malcó wey? roca 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 halos oro quinta esa mierda a la risada anda llama muy ch oneself O sea, ya es hora de irnos, son las 5, 4.55, 5 de la mañana, eso debe salir. Es algo duro, hicimos de comida, güey, chico chinero, güey, ¿cómo anda? No, güey, es una cosa horrible. ¡Ah! A ver, güey. ¡Fuck! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Hijo de su pinche mal, güey! ¡Rosca! ¿Qué? ¿No hay papel por ahí? ¡Chingado, güey! ¿No hay papel, güey? Fíjate abajo, padrón. Un caserín. ¿Cuándo lo traigo, güey? ¿Traigo chanclas, güey? Me voy a bañar, me voy a bañar, espérame. ¿Qué estás haciendo, güey? Profunda. Pero, ¿por qué tanto, güey? Por si me lo iban a quitar en el aeropuerto. ¡Échame, échame, échame! ¡Ahí te va, ahí te va, ahí te va! Me pelo en todos lados a la vez, güey. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, andamos a los rosos que a la vez! ¿Dónde viene esa madre? ¡Ah, güey! Se vi tarde, güey. ¿Dónde viene el carro? Dice que llegan en ocho minutos. ¿Qué hora son, güey? 5.26. Tenemos que estar a las 6 de la tarde. Estamos como a 30 kilómetros. Tenemos que... El vuelo sale a las 7 de la mañana. Hay que estar a las 6. Hay que estar a las 6. 6 de la mañana. ¿Qué llegamos? Yo nunca he ido al aeropuerto de aquí, güey. Yo creo que sí, güey. Lo bueno es que es de madrugada y no hay tráfico. Quiero pensar. Yo casi no dejaste una de abajo de la... No, güey. Esa chicasita. Esa chicasita. Esa chicasita. Esa chicasita. Esa chicasita. Esa chicasita. Es que estoy hablando todo mi. Oiga. Dígame. ¿Ten que lleguemos al aeropuerto? ¿A las 6? En 300 metros, mantente a la izquierda hacia Calzada Lázaro Cárdenas Tunnel. Bueno. Está bien. Mira. Mírenlo. Se va a voltear la camionetilla ahí a la verga. No traemos prisa. ¿Para extranjero o qué? Urro, ¿traes extranjero o qué? Ojalá que no nos deje el avión, güey. Yo no traigo dinero para otro avión, güey. Ay, ni yo. ¿Qué vamos a hacer, Francisco? El dinero, es como la acción. Eh, güey. ¿Ya viste la puerta de borrar cómo está? Vamos a llegar, güey. Nos va a dejarse a palotejo. Hombre, güey. Niño, güey. No. Vamos a perder, güey. Vamos a perder, güey. Un buen perro. Toca, güey. Calmate, güey. Eh, güey. En media hora sale el avión. Sí, güey, pero... ¿Tú crees que en media hora se desocupe toda esta fila? Mira, güey. ¿Qué? Es el miedo. No, se me da que nos vamos a pelar, güey. A las 6 y media tenemos que estar arriba del avión, güey. Faltan 12 minutos, güey. Encontré al compa Roche, pero más chiquito. En una escala más, en una escala menor. Pero, lo voy a dar a la bala sorda. Así como si estuviera haciendo un paneo. Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Tu gemelo, la... En chiquito. ¿Qué hiciste? Ay, ay, ay. Una maniobra. Dale a la rosca, dale a la rosca, güey. Esto no es un juego, güey. Mi teléfono, güey. ¿Qué? Se me quedó el teléfono en el carro. ¡Ay, niño! ¡No! ¿Es en serio? No, aquí lo traigo. Ay, puro tu perra, madre. Cúrrele, güey. Las aventuras de roscafeles, niños. ¿Qué? Caminale, pues. No trae nada que te pongan. ¿Qué? Se trago el teléfono. Ay. Me lo empaco. ¿Qué es pa' mí? ¿Qué es pa' mí? ¿Qué es pa' mí? ¿Qué es pa' mí? El otro lado. 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 ¿Qué me va a echar también, tínte? Vete, ve. Cominale a la verga, güey. ¡Ah, p*** you! Vete a la verga, pues. Vengo aquí, güey, batallando, güey. No, ya. Essa carga. Un pintecho de tuno. Ay, niño cabrero. Si me huele, o si me besa, pasa. Me encanta. Ewey, qué valente que hace el mundo a ti, wey. ¡Ey, apúrate, wey! No vamos a perder el vuelo, wey. Lo más riesgoso fue que al final también cambiaron la puerta de salida del avión. Ya que el segundo ha encontrado bien, y de una dimos que llegamos a la puerta y no era la que decía el boleto. ¿Qué tienes, wey? Me gusta hacerle tan hecho para enano, wey. Tengo que llevar afuera de la pierna, wey. No, entonces yo soy enano. No, pues tú eres hasta de altura tranquilá. Mira, no, a ti te sobra. Ahí te queda la pura medida. Nomás dime cuánto te costó esa bebida. No me quería acordar, wey. No me quiero saber. Es agua completamente igual. Nomás la botellilla. $50 pesos. ¿Qué quieres? Uy, no sabía que estaba saliendo tan bello. Acaban de avisar que están cargando la vida de gasolina o de gasolina. Lo cual me da mucho gusto porque, pues aquí estoy arriba y no me da miedo morir. La vida es un riesgo. No, pues sí. Está arrancaron un caballo. Ya les he puesto las atenciones pero me tienen destrozado el arón ¡Ay no! ¡Con chinelo! ¡Gracias Hugo! ¡Gracias! ¡Vamos a una ciudad chapa! ¡El teléfono! ¡Estamos conectados! ¡Gracias! ¡No puedo usar el teléfono! ¡Adiós! ¡No jueguen tanto! ¿Por qué amas? ¿Eh? A mi me gusta Francisco No mames ¿Cuál es el problema ahí? ¡Ah! ¡Pinches Jotos cabrones! Yo no soy homofóbico pero mi amas Ese agüito Que me deshereda Me dice ¡Te desheredo! ¿Para cuándo salimos? ¿Para cuándo en Monterrey? ¿Para cuándo en Madalajara? Ahorita llegamos bien puteados Y a trabajar más ¡KL! ¡Llegamos a Culiacán! ¡Una ciudad decente! ¡El compa Rojo como corriendo! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Vamonos con el siguiente video que es! ¡Axil Azul! ¡Lorazo padre! ¡Jajajaja! ¡Nunca he hecho esto wey! ¡Va a ver conté! ¡No! ¡No! ¡No sé! ¡No sé qué hacer! ¡No! ¡No se ve todo! ¡No se ve todo! ¡Lorazo! 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 ¡Mira esto! ¡Nosias! ¡Mamán! ¡Está bien suavecito wey! ¡No! ¡Yo quiero al perro! ¡Puta madre! ¿Por qué al perro wey? ¡Y tiene que ser! ¡Ay verga! ¡No me asustes pendejo! ¡Tiene que ser de un solo jalón! ¡Porque si no le ha dado el arma! ¡De un solo jalón y muy fuerte! ¡Cuántate! ¡Una! ¡Fuerte! ¡Dos! ¡Ay wey! ¡Se siente bien perro wey! ¡Sí! ¿Quién crees la canción me llamas? ¡Mierda! ¡No sé yo! ¡Y se marchó! ¡De la axila! ¡Tienes otra axila! ¡Ah! ¡Xilazo wey! ¡No quiero eso cantar acá para chaval! ¡Que andar así! ¡Chos! ¡Chos! ¡Una pesta! ¡Y el delicioso! ¡Y delicioso! ¡No! ¡Acabo la salsita! ¡Quiero taco! ¡Y a su barco le llamo! ¡Libertad! ¡Se me va a salir un pedillo! ¡Ay que chico! ¡Uy! ¡Se está entrayando la axila! ¡Que a gusto wey! ¡Va a apestar mas eso! ¡Tále la axila! ¡Tále la axila! ¡Fuerte la mano! ¡No! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Una! ¡Tos! ¡No! ¡No lo dejaste! ¡No lo dejaste! ¡No olvidé! ¡No lo dejaste! ¡Fuerte! ¡Rasde! ¡Y del 50%$! no 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 ponme otro ponme otro no mames pues está loco pero si luego a ver no 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 No, eso es verdad La táctica de menina era No, no, no Ahorita que lo voy a imponer Pero yo te voy a hacer Es un castigo Ya lo voy a hacer por ti Sí, es mi castigo pero un calón nada más Aparte, falta la otra exila No, 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 no Bueno, ya voy a la otra Cuidete, lo voy a hacer Cuírtale de una, así, dos Dale Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele ¿Seguro que quieres la otra, güey? Me salió sangre ¿Faltan unas? Lávate bien, güey Huele, supe a mí, güey Despacito Si no te duele esto, güey, es que la mano se te pasó de verdad Bajo, bajo, pégale de abajo Cuédate la mano ¿Ya sientes que el viento? ¿Quieres que cuentes? No ¿Ya estás? ¿Ves que no fue mi culpa? Va a ser que te dolió más esto, güey Me dolió más ¿Eh, güey? A la vez ya ¡Puta madre! ¡No me está bien! La venganza es que... No me lo hiciera culo ¡No, güey! ¡El culo es que lo hiciste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No te hice nada! ¡No me hiciste! ¡Chingado! Es que me dolió y no me jalaste ¡Pues no estoy haciendo nada! ¡Yo solo! ¡Yo lo voy a hacer! ¡No, no te va a hacer más! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Jálele, cálele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se vikingo! ¡No! ¡No te vale vikingo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Yo me he yectado solo, güey! ¡No me loco, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No seas un amor, güey! ¡Es un perro cenado, güey! ¡Estoy demente! Los plebes están enojados porque yo no perdí y quieren que a huevo me rasure algo aparte de esto ¡Qué color es el... ¡Ya sé, güey! ¿Para qué haces eso? Palabrita por un lado Sí ¡Una, dos! ¡Papito! ¡Papito! ¡Te voy a hacer que ella pasita! ¡Papito! ¡Ey! ¡Te está peor el cabello! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ombligo, ombligo! ¡Oh! ¡Me la mamaste! ¡Increíble, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo lo había perdido y me la aplicaste bien culero! No duele No duele No duele No duele ¡Ya estás despacito! ¡Ja, ja, ja! ¡De papito! ¡Lo voy a hacer muy rápido! ¡Ven! ¡No! ¡Pero es para abajo! ¡No! ¡Es al revés! ¡Es al revés! ¡De ahí para arriba! ¡Espera, espera, espera! ¡Ay! 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 No, 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 no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! No te voy a hacer como la morra del video Inga, te sé, se iba a mamar macizo Ya, 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 me gusta la puerta bruta Pues aquí está el par de perdedores Par de perdedores que hicieron trampa Hicieron trampa y me obligaron a mía a asurarme en los brazos Gracias, niño, por habernos acompañado a sufrir ¿Te dolió? Esta fue una mala idea, wey, a don Herobu Dale a la ching de su madre Y ahora estamos a solo dos videos Veamos qué nos depara el destino Aguas termales ¿Sabías en Culiacán hay aguas termales? ¿Andas a pie? Bien, sí, ya lo estoy viendo ¿Cómo andamos? ¿Estás bien? ¿Estás crudito? Tranquilo ¿Estás respirando? ¿Sí respiras? Sí, sí, sí está respirando Y ve la posición acá, Díder, todo bien Ya me quedo tranquilo Dale, jefe, cuídense Agua, 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 abrí ¿Estás bien? Todo tranquilo, todo tranquilo Agua, pues, pago, pago, pago ¿Andas crujito? Tranquilo ¿Usted es judicial? Un beso Vamos a pelear por pasar ¿Está bien? No, está mal ¿Está mal? ¿Y qué procede? Está en la mano Me gustó, güey Ya nos vamos, pues Ya lo bendiga ¿Qué pasó, mi niño? Como pueden ver Estamos aquí en las instalaciones de París, Francia Porque estamos, como dice el héroe Juan Haciendo la Tour de France La Tour de France Decidí hacer mi regreso Con una buena pedaleada Y ando bien bofeado Con su puta madre Voy a presentar mi bicicletita Es la que me mueve Tenemos aquí una Mercurio Modelo de 1019 Con sus respectivos Unos Chimano Asiento corriente El que me alcanzó Con unos piñones Oye, güey ¿Por qué a la raza le gusta por subir su bicicleta, güey? Como si fuera el centro del universo Porque están hermosas Y no te la andas haciendo de pancho Venga ¿Qué pasa? ¿Está bien Juan? ¿Lo gusta ahora a la verga, güey? Es que está la madre abajo Pero esa madre se aguanta la fibra Pero no está bien agarrado, güey ¿Quién viene? ¿Qué raza? ¿Sale ahí el agua sulfuroso? Un pequeño olorcito Así como a huevos podridos Es el agua... ¿Cómo cagada? Así es Es el agua normal de... Como a para la verga De ir el color de los minerales, ¿no? El que salen Está saliendo vaporcito Y todo el pedo Si el agua se está vaporizando Debe estar arriba de los 100 grados ¿Cómo la ves, niño? Con esto Venga tu madre, güey Se siente el calor, güey Se siente machín Y la peste también Bueno, raza Llegamos aquí A las aguas termales Que se acaban de descubrir Que ya no tardan en nacer aquí Un complejo turístico ¡Vaya! ¡Pinche! Salió Mira, güey, ché! Ah, aquí hay una rana muerta Ahí está una ranita muerta Venga, tú se bien cocida Toca el agua A ver qué pedo Toco, verga No, güey, si se me cocina El cuero, el dedo Fierro, fierro, fierro Fierro, fierro Un tranquilax Está caliente, güey Pero no tanto Vamos al venero De donde nace el agua Este nada más fue un venerito chiquito Y por último Vamos con el video Que es Laxante Una gran experiencia Se lo recomiendo Cada seis meses Pero pues es muy Es muy incómoda, ¿verdad? ¿Quieren verme sentirlo? Que sea lo que yo quiera, compa A ver cómo le va a mi fundillo ¿Qué pa qué pasó, mi niña? ¿Qué pa qué, 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 pues? ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? ¿Ah, tú también? Ah, perro Vamos a adelgazar juntos ¿Qué pasó, mi niño, mi niña? Te va a aparecer la primera caca de la mañana Y vamos a ver qué pasa ¡Buenos! Juanamos el ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué pasó, mi niño? No, baby, es pipí Me sentí a primer torso Fuck Alarma de nuevo Estoy seguro que este, si no, es un simulacro Coño Puros pedos Mi experiencia es que Si me están dando los torsones Pero no, no viene el premio mayor Entonces, au, 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 au Me despertó la caca Es como tener chorro Mi primera experiencia raxándome Pues mi primer comentario es que no es Esto no es amable Es como una de esas diarreas explosivas que manchan todo Así funciona Me dijeron que tomara mucha agua Y no lo hallamos Ahorita tenemos una travesía, a ver si no nos cagamos allá En el camino Si la andaba cagando Así es mis niños Ahí estuvo esa bonita recopilación De siete videos que tenía guardado en el disco duro Y que pues no nos había sacado por el que hizo por J ¿Qué les parecieron? Comenten acá abajo Y si quieren que haga uno de estos videos renovados Comentenlo Y ya me voy a dormir porque ya son las tres de la mañana Estamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!